Música ¡Ay, qué maravilla! Sabemos que el paciente observador quiere realizar la cuarta transformación que también es un uso cultural para que se recobre el gusto por la lectura El gusto por la lectura tiene que partir de que las bibliotecas que son más de 7.500 tengan libros que no tenían era una infraestructura cultural realmente abandonada Estamos hablando de que las zonas más alejadas del país tienen acceso por probablemente los niños y los jóvenes a una biblioteca y ahora estamos enriqueciendo sus acervos Se está recorriendo todo el país a través de la Estrategia Nacional de Cultura para que puedan comprar la gente libros desde 10 pesos que edita el Fondo de Cultura Económica Esa es una colaboración que hacemos de la mano pero también nuestra geografía que es difícil tiene como prioridad para la Secretaría de Cultura recorrerla a partir de esas fisuras que más nos duelen aquellos lugares de marginación que es donde más riqueza cultural hay porque son las zonas indígenas por eso hicimos el pabellón de lenguas indígenas para poner en el centro a las personas olvidadas también aquellas zonas que tienen que ver con la violencia con índice 1 y 2 de violencia, alerta de género Ese es el mapa cultural que estamos retrasando en ese volviendo a trazar De más libros, menos balas Así mero Más libros, menos balas Más música, menos balas Así es, gracias Muchísimas gracias ¿Usted cree que en México la gente está leyendo más o menos? Yo creo que más Ah, está leyendo más ¿Usted cree que en México la gente lee? Claro que lee ¿Ah, sí? Sí Que están leyendo la gente ¿Qué está leyendo? Sí Híjoles Pues básicos libros de texto, ¿no? Yo creo que es en esos aciertos del gobierno de que todos tengan libros de texto gratuitos y ahí vienen antologías vienen diferentes materiales para ser consumidos entonces hay una base como común en ese sentido Es accesible y el fondo tiene ahorita con Paco Ignacio unos descuentazos que es muy accesible o sea, libros de menos de 50 pesos clásicos Dicen que quieren estimular la lectura dentro del pueblo porque el pueblo precisamente no quiere leer es que la gente no quiere leer la gente está pegada al televisor si tiene televisor y si no y si tiene un computador o un teléfono móvil peor todavía Pero ese es un problema que está del que no está exento el resto de la población mundial O sea, son tales y los escritores se están preocupando por mudar sus productos a nuevos soportes materiales, ¿no? O sea, que el libro es posible que desaparezca para pasar a lo digital No, no creo ¿Tienen un rato diciendo eso? No, no, para nada No creo que... O sea, pero no va a desaparecer O sea, para muestras las ferias de libros en Frankfurt esta misma de la que se hace aquí de la FIL la más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo ¿Tú piensas que en México se lee o no se lee? Ya se está leyendo más pero todavía falta Ah, tú dices que se está leyendo más ¿Eso cómo lo percibe? Por la cantidad de personas que hay en las librerías por ejemplo en estas ventas nocturnas Pero si yo te digo que los bares están llenos en este momento ¿Pero quién lee? ¿La élite? ¿El pueblo? O de todos ¿Tú crees que el pueblo lee? Sí Ahorita con esto que está haciendo el Fondo de Cultura de poner libros muy baratos sí está leyendo ¿El pueblo que lee? ¿La Biblia? No, de todos Digo, no podría decirte que lee Depende mucho Yo veo las cosas Yo por ejemplo me monto en un bus me voy en un metro y veo a la gente Yo no veo que esta gente esté leyendo Aquí por lo que he visto sí se lee y tienen cultura de lector porque las ferias que he venido aquí en Guadalajara del libro sí están llenas ¿Usted cree que en México se lee o no se lee? Ciertos sectores de la población sí lee ¿Qué sector de la población? Los universitarios los ciertos ciertos sectores del magisterio ¿El pueblo? Poco ¿Por qué? Por una porque los maestros no han podido inculcar el gusto por la lectura una otra porque les parece prioritario más la comida que la lectura Pero es muy difícil porque hoy estamos bajo una dictadura tecnológica muy fuerte de los teléfonos de la televisión de los computadores Yo digo yo prefiero los medios audiovisuales antes de que antes de que tomar este libro y leérmelo porque eso exige mucha concentración y no estamos para eso Es América Latina la que está sufriendo este impacto tan grande de los medios de comunicación la tecnología la tecnología digital Y sin embargo una vez que se despierta la llama por el gusto de aprender ya no se ya no se permite que que se apague Porque el niño está pasando horas frente a un teléfono Sí Y viendo estupideces Lo está manipulando Hay pornografía en los teléfonos Los niños están ahí con la pornografía Eso dicen que la libertad de los medios de comunicación del internet ¿A dónde te conduce? ¿A la prostitución? También a la violencia porque eso está lleno de narco Y yo creo que también en los hogares se está ganando algo Es difícil que a un padre que lee no le inculque el gusto al hijo ¿Usted cree que aquí en México se lee o no se lee? No, no se lee ¿Y eso por qué será? Porque uno los libros son costosos esa es una Dos Generalmente nos empiezan a enseñar con libros clásicos y muchas veces el lenguaje que se utiliza en los libros clásicos las nuevas generaciones no entienden no entienden las palabras Por algo el Quijote de la Mancha es el libro más difícil de leer Entonces los chavitos no van a leer eso Ah, no están estimulados por eso No, entonces ese tipo de lenguaje no lo entienden son muchas palabras que no comprenden y también tiene que ver si los papás leen por ejemplo mi papá leía muchísimo entonces a mí él me obligó yo por eso tengo el hábito Sí el hábito de lectura Ajá Si no tiene el hábito de lectura difícil No, no Porque directamente te va a matar la televisión los medios los medios audiovisuales ¿No? Sí, es que es más entretenido Claro Es que es aburrido Estamos recibiendo y acá está Tenemos que estar pensando Claro, tú tienes que estar es un esfuerzo intelectual Ajá Yo a lo mejor tengo que irme a trabajar nueve horas, diez horas y yo luego vuelvo y yo no quiero leer No, pues no estoy cansado Pues claro Ajá Yo quiero ver televisión Yo quiero ver una película Yo quiero ver mi teléfono Yo no sé lo que querrán ver Ajá El que tenga dinero pues sí Ajá Sí, eso es cierto O sea que para incentivar el hábito de la lectura A mí se me ocurre pues buscar textos que inspiran más sobre todo a los niños ¿Solamente en la escuela? En la escuela y en la casa tiene que ser Lo que quería preguntarte es sobre la lectura en México ¿La gente lee o no lee en México? Híjole la verdad que yo creo que cada vez somos más pero yo creo que todavía hay un muy bajo bajo porcentaje de personas interesadas en la lectura ¿La lectura es un hábito elitista? Ay, sí Sí Yo considero que sí ¿En una clase? Sí Sí, sí, definitivamente ¿El pueblo no...? Sí, pero muy pocos Sí Pero sí, yo yo considero que es más más elitista ¿Por qué hoy como estamos...? No, no hay acceso aparte Ah, no hay acceso Yo digo que no O sea, que faltan bibliotecas Mmm... Sí Y aparte esto viene de cultura O sea, no... No... Todavía no falta muchísimo ¿Sobran bares? Sí Sí, claro Porque hoy es más fácil ponerme yo frente a un televisor Sí, por supuesto Y que me distraiga el televisor Sí Y si tienes para el celular pues para el celular Pues claro ¿Yo para qué voy a leer si eso es un esfuerzo mental? Así es ¿Que en México se lee o no? ¿O no se lee? Sí, claro Claro que sí ¿La gente tiene el hábito el hábito de lectura en México? Pues depende de qué personas, ¿verdad? Hay personas que a veces no importa lo económico que les gusta leer y a veces que tienen los recursos y no lo hacen pero yo creo que sí gente que está interesada en leer en esos teléfonos o está jugando Pues los niños están más interesados en jugar Claro Así es Y lo que necesitamos yo creo que es incentivar el hábito de la lectura y un teléfono no te va a incentivar eso ni la educación audiovisual esa que están aplicando ahora eso es un fracaso ¿A ti te gusta leer? Sí En comenzar a la universidad me despertó al gusto por leer ¿De niña? De niña no tanto ¿Usted cree que aquí en México hay hábito de lectura o no? Pienso que le digo que yo creo que no no mucha gente lee Ah no mucha gente lee ¿Eso a qué se debe? ¿A qué se debe? Yo pienso que a lo mejor porque no mucha gente tiene dinero para gastar en comprar libros nuevos y los usados a lo mejor no están muy disponibles para la gente ¿Pero tú teniendo por ejemplo un televisor o un teléfono o un computador ¿Para qué yo quiero leer? Pues sí es la mentalidad ¿No? Porque esto exige un esfuerzo ¿No? la lectura No simplemente decidí que en vez de pasar tiempo en el celular iba a pasar más tiempo leyendo Ah ¿Te liberaste? Sí ¿De ese celular? Sí ¿Se lee o no se lee en México? No Uy No No ¿El pueblo no lee? No como si se lee pero es muy poca la gente que lo hace ¿Tú crees que en México se lee o no se lee? Sí Sí bastante Ah Sí y bastante Estás respondiendo ¿Esto se puede demostrar de qué manera? ¿Tú puedes demostrarlo? Sí Lo que pasa es que México es como un caleidoscopio ¿No? En la parte cultural y en general puedes encontrar una persona que o sea tenemos un gran índice de alfabetismo ¿No? Personas que no saben leer y escribir y puedes encontrar a una persona que obtuvo el premio Nobel de literatura Pero yo por ejemplo que soy un espectador veo que la gente está en los bares que todo está lleno de bares y de antros y que la biblioteca no no encuentro una biblioteca o si hay una por ahí quién sabe dónde esos son hechos ¿Tú crees que el teléfono móvil ha matado la lectura? Sí y principalmente la parte del cerebro la parte de de la imaginación y la parte del recuerdo ¿Tú crees que en México se lee o no se lee? Sí Ah ¿Sí se lee? Sí se lee ¿Tú lo puedes demostrar? ¿Tú lo puedes demostrar de alguna manera? Este ¿Te refieres a que México lee? Sí la gente La gente en general Ah simplemente con las personas que están aquí ¿Hay hábito de lectura en México? No no mucho no es constante al menos no ¿A qué se lee? Siento que es con las personas ya mayores que no tienen esa cultura de leer y ya los que vienen como de 30 hacia abajo tienen un poquito más ya esta costumbre porque ya los están enseñando a adquirir esa ¿Usted cree que aquí en México se lee o no se lee? Sí sí se lee quizás sea mínimo pero se lee porque como hoy estamos viviendo la era digital pues parece que el hábito de lectura parece que no está muy desarrollado No y es un problema mundial digo con la con la tecnología y con la sociedad que es más inmediato todo creo que va a ser un problema mundial Sí pero por ejemplo yo soy un obrero yo estoy trabajando nueve horas en una construcción yo regreso a mi casa ¿Qué hago? ¿Veo la televisión o cojo este libro que tiene 200 páginas? No sé eso está en tu decisión y es parte de la sociedad así va a funcionar en un momento lamentablemente estos espacios van a desaparecer ¿Qué piensas tú si en México se lee o no se lee? Bueno hay una gran población que no lee yo creo que sí hay una falta de acceso a la lectura en general me parece que no se lee de la manera en que se debería ¿Y eso se debe a un problema educacional o que se abandonó por completo esas poblaciones digamos marginadas? Sí yo creo que es un problema global que no multifactorial no hay un solo factor que esté contribuyendo a esta falta de lectores sí tiene que ver con las políticas con la educación con la cultura pero creo que sí se ha abandonado mucho a la lectura Hoy los jóvenes no leen según deduzco eso Pues no sé si la gran mayoría o quizá la forma o las prácticas de lectura han cambiado ahora los jóvenes quizá necesito leen de una manera como más rápida o leen algunas cosas de manera sintética pero ya no leen todo un libro porque eso viene del mundo digital de la tecnología entonces un niño ¿para qué va a leer si es que estás viendo ese audiovisual o sea todo es audiovisual y eso leer exige un esfuerzo mental concentrarse y ver una es difícil no es fácil leer porque tú dices hay que leer no es que es difícil porque eso tú lo adquieres como niño en una escuela con un libro no con una pantalla por eso el fracaso hoy de esta educación a distancia que tienen que hacer en México y tanto aparte es un fracaso si un niño desde casa no tiene ese acceso si no ve a papá o mamá leer si no hay libros en su casa pues difícilmente se va a interesar al ver un libro y si la lectura se acerca de una forma inaccesible incomprensible pues mucho más ¿tú crees que la gente está leyendo o no está leyendo? si los mexicanos gente gusta mucho los libros es algo muy interesante para mí es muy bueno si si hay muchos mexicanos leer muchos libros ¿tú crees que lee más que en Máser? yo creo que sí mucho aquí más aquí se lee más que en Egipto si aquí más ¿usted cree que en México se lee o no se lee? pues se lee ¿no? miren pero no puedo de una manera categórica decir ¿no? que tanto se lee que sea algo mayoritario no, no para nada ¿esto se debe a que la lectura digamos de una élite pertenece a una élite intelectual o o de una clase social en especial? pues yo no pondría esa categoría sociológica de élite ¿no? yo creo que en México desde hace mucho mucho tiempo no sé si un siglo hay un divorcio entre educación y cultura y arte entonces la 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 lectura y la afición a las bellas artes lo han instalado en un pedestal ¿no? que solamente es un asunto de domingo y que se necesita un bagaje para tener aspiración a eso yo por ejemplo aquí no veo un trabajador yo no veo un obrero yo no veo un peón mira que ellos no o sea no pertenecen a este mundo yo nací en un pueblo me acuerdo que muchas veces pasaba por el teatro de Goyado o por los pocos museos que había cuando yo era joven y de pronto decía que no tenía la ropa para entrar ¿no? entonces hay una especie ahí como de exquisitez de 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 falsa vendida exquisitez que claro inhibe ¿no? también se entiende que esto alguien que está leyendo no está haciendo nada pues ya muchacho deja el libro en el mejor de los casos lo obvio es el celular la televisión ¿no? pero también eso que esto es algo como lo que pasa es que esto exige un esfuerzo mental por supuesto de concentrarse por supuesto entonces tú en un mundo como este tan vertiginoso y que claro están en los teléfonos y todas esas cosas ¿tú cómo vas a poner a ponerte un mamotreto que tiene trescientas y cuatrocientas páginas? ¿no? y el punto si la la autoridad que de pronto podría incluir desde desde la seducción que es el maestro o un tío o un hermano mayor pues no no tiene una cultura de lectura ¿no? no sé cuál sea el plan no te puede estimular el plan académico de las de las escuelas de maestro de las normales se llaman aquí en México sí sí las normales que debería ser a lo largo de esos cinco años no sé seminarios técnicas de lectura estrategias de lectura y también qué libros para 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 esa edad ¿no? lanzas el anzuelo y sabes que que va a picar no pero hoy dicen por ejemplo el director de aquí del fondo de cultura que se está leyendo mucho en México él dice eso dice que se está leyendo es impresionante que se están vendiendo libros eso no es real no es real sé que Papi Néstor está haciendo un trabajo no como director que yo puedo cuestionar muchísimas cosas como su papel como director pero su programa leer en libertad creo que que ha roto ciertos paradigmas y se ha ido a los barros se ha ido a los sindicatos en esa vertiente a veces un tanto ideológica pero que eso ha atraído a las librerías a las lecturas a las veras del libro estratos de la sociedad que difícilmente se iba a parar entonces ahí sí le reconozo que ha picado piedra pero creo que acá le ha quedado muy grande la cartilla moral que regalaba o que regala AMLO es un texto difícil pero nadie la lee es que el problema es que la regalan y todo el mundo eso lo tienen ahí gratuidad no significa ni que los no va a leer es que nadie lee eso yo leo o sea están leyendo el metro sí eso sí lo leen es el diario que es el que más se vende claro Guadalajara es el que más se vende yo no soy de aquí yo sé pero no sé hay cierta literatura que puede ser el primer piso para esos lectores y si les gusta el metro los editores debían preguntar ¿por qué les gusta? asesinatos novela policíaca novela negra sí